El nuevo sistema del consulado, la nueva plataforma, avance o retroceso. ¿Piensa usted que es un avance o piensa usted que es un retroceso? Bueno, realmente yo lo que entiendo es que ha sido un gran retroceso para todas las personas que tienen un proceso abierto. ¿Por qué? Usted no se imagina la cantidad de pasaportes que hay en Plaza San Bill y no lo entregan, señores, porque hay que hacer una cita para entregar esos pasaportes. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde se hace esa cita? Hay que registrarse en el nuevo sistema, pero después que tú te registras, no está la opción de programar una cita para entrega de pasaportes. Las personas que están en proceso administrativo también y desean ya registrarse, pues el sistema le da error, no reconoce los datos. Dice que los datos que usted colocó no coinciden con su antiguo perfil. Y esos, señores, son errores del sistema. Usted llama para el centro de aplicación, para el CAS, y las personas que le atienden son muy amables, eso es cierto. Te atienden con amabilidad, muy profesionales, pero no tienen respuestas en sus manos. Te dicen lo mismo que ya tú sabes. Ah, no, pues envíe entonces un reporte, un correo, y ese correo, usted sabe a los cuántos días lo están respondiendo. Nada más y nada menos que a los seis días. Y cuando te responden, te dicen que haga lo mismo que ya tú hiciste, que haga un correo y te dan los pasos de hacer el correo, pero ya eso lo sabía yo. Entonces, señores, la gente se siente impotente en este momento con ese nuevo sistema. Hay que enviar documentos al consulado, pero hay que enviar un formulario con esos documentos. ¿Dónde conseguimos ese bendito formulario? Tú llama al CAS, al centro de aplicación de visa, y tampoco te saben decir dónde está. No nos registres, haga un perfil, pero ya lo hice hace rato eso. Muchísimas gracias por el cafecito, joven. Entonces, señores, nos sentimos impotentes, pero vamos a tener esperanza que este sistema pues traiga cosas buenas, cosas positivas para todos nosotros, para todos ustedes. Por ahora, lo que ha traído es un gran retroceso con todas las personas. Hay muchas personas con visa ya, con pasaporte en Plaza San Bill, y no se lo entregan porque hay que hacer una cita. ¿Dónde hago la bendita cita? Por lo menos mande una indicación. ¿Cómo hacerlo? Diga, comunícate a este correo para darte el link para que tú programes la cita. O sea, no, nadie dice nada. Pero vamos a esperar entonces, señores. Yo sé que es un proceso, que la plataforma apenas estamos comenzando a trabajar en ella. Nos iremos actualizando, pero nosotros ya la conocemos del principio hasta el final esa plataforma. No es que no la conocemos, es que está dando bastante error. Otra cosa, las personas para registrarse, atención, si usted ya se tomó la huella, usted tiene una cita para visa inmigrante, y usted se tomó las huellas, el sistema te manda a programar una huella para tú registrarte en el nuevo sistema. Para tú actualizarte en el nuevo sistema, debe necesariamente que programar una cita para huellas. Pero no tiene que ir porque ya usted se tomó huellas. Pero si usted no hace esa cita de huellas, el sistema no le permite avanzar y no se puede entonces registrar en el nuevo sistema, en la nueva plataforma del consulado americano en República Dominicana. Gracias.